Un grupo de profesionales colombianos trabaja la medicina holónica para las mascotas en Bogotá. Una psicóloga, una médica y un veterinario, cada uno desde su ángulo, trabaja las enfermedades y su entorno. Nosotros tenemos un campo electromagnético que ya es reconocido científicamente y medible. Y en ese campo electromagnético están todos los pensamientos, emociones, nuestras creencias, todo lo que sentimos se evidencia como información en ese campo. Y ellos lo manifiestan a través de enfermedades o de síntomas físicos, es la forma como lo manifiestan. De ahí la importancia de no solamente trabajar con las mascotas, sino de trabajar también con sus cuidadores. Es una medicina de integridad, es decir, podemos integrar medicina tradicional china con ayurveda, con medicina alopática, homeopatía. Hemos visto casos en donde la enfermedad ya es demasiado crónica, muy terminal y estos pacientes se mejoran, se mejoran y quedan completamente curados. Integra la medicina veterinaria, la medicina humana y la psicología. Uno de los casos especiales que han tratado es el de la perrita Violeta. Todo el proceso de ella empezó hace más o menos dos años, en el 2014. Ella no respiraba muy bien. Entonces estábamos en casa y nadie estaba tranquilo de verla como estaba ya incómoda y nosotros también nos sentíamos preocupados por ella. Decidimos empezar a llevarla a consultas médicas a diferentes veterinarios y nos decían que eran congestiones nasales. Cuando nos recomendaron después de ocho meses un veterinario y nos fuimos para allá. Y allá fue donde le hicieron una radiografía y otros exámenes complementarios. Y ahí fue cuando diagnosticaron que tenía cáncer nasal. Se le empezaron a hacer quimioterapias muy fuertes en los que ella dejaba de comer, estaba súper deprimida, se le cayó mucho el pelo. Todos estábamos en casa completamente destrozados de verla así. Habían hecho todo lo posible y lo imposible hasta que llegaron a la homeopatía y a la medicina holónica. Nos daban un máximo de tres meses de vida. Cuando llegamos allá donde el doctor, pues el modelo mental nos cambió un poco porque dejamos de tener ese pesimismo de que se nos iba a morir la perrita. Y decidimos más bien pues meterle la ficha ahí. Una vez identificadas las alteraciones físicas por los especialistas, se pasa directamente a corregir. Violeta es una pacienta, un cruce de Pudel. Ella llegó con un diagnóstico de un carcinoma sinar nasal. Es un tumor bastante agresivo en la cavidad nasal. La resonancia magnética nos mostraba que estaba incluyendo bulbo olfatorio, una parte del cerebro. Estaba incluyendo un hueso, un hueso del paradar. Y prácticamente toda la cavidad nasal derecha. Hicimos varias sesiones de quimioterapia, pero a dosis completamente distintas de las que hablan los libros. Manejamos la parte energética de Violeta también, una parte psicológica con la propietaria. Ya ha pasado un año y un mes desde que llegó y no tiene ningún signo de enfermedad en este momento. Gracias al compromiso que tuvo la señora, la familia, y hizo caso absolutamente a todos. Así es como la enfermedad desaparece. Trabajamos todo un proceso de autoconocimiento, de conciencia de la propia espiritualidad, del desarrollo de la propia espiritualidad de la propietaria. Y todo eso fue como una evolución que ayudó a tener mucho más bienestar en ella, a nivel personal, individual y también a nivel familiar. Y eso fue aumentando también el bienestar de Violeta con la combinación de la parte médica y veterinaria que se estaba haciendo simultáneamente. Esta medicina es una opción para los casos severos o graves, una manera de mejorar a un paciente basado en la terapia integral, mente, espíritu y corazón, al crear un entorno sano. Dos mensajes. Uno, hay otras posibilidades. Dos, depende de nuestra conciencia y del nivel de autogestión que queramos que aparezca. Porque el objetivo es que nosotros seamos conscientes de lo que está pasando, le encontremos un sentido y un propósito a la enfermedad y eso va a generar transformación. No solamente en la mascota, sino que vamos a transformarnos nosotros desde adentro y eso se va a ver en todo el sistema.